Bueno, nosotros estamos haciendo los operativos aleatorios en todo el cantón, en todas las parroquias. Recordemos que ya se vienen unas festividades en el cantón Puerto Viejo. El día de mañana nosotros vamos a tener el pregón que se va a dar desde las 17 horas sobre la avenida Urbina. Es un pregón sumamente colorido. Vamos a contar con 70 agentes municipales. Vamos a contar con 50 policías de la Policía Nacional. Es un equipo completo para velar por la seguridad de todos los ciudadanos del cantón. Adicional en lo que se viene al control que se está realizando por parte del control territorial, en el tema de los espacios públicos, en el tema de las veredas, los soportales, que deben ser ampliamente, le pedimos a la ciudadanía que por favor nos colabore siempre para que estemos realizando este respectivo control conjuntamente con nosotros y que ellos también pongan parte de su parte como portugueses. Bueno, ellos ahí van a estar hasta el día 30 de septiembre. Hasta hoy día van a estar en el tema de la feria y ya eso se terminó. Eso directamente corresponde a Puerto Comercio. Puerto Comercio es la persona encargada de entregar el tema de los permisos correspondientes en el que corresponde a la feria. Recordemos que tuvimos una feria que se desarrolló al frente de Las Vegas. Esa feria, bueno, esto totalmente privada fue, igual nosotros se dieron unos comercios y estos comercios directamente Puerto Comercio los pagó. Bueno, en el pregón de Puerto Viejo nosotros tenemos 70 agentes municipales que están desplegados y 50 policías a nivel de este pregón que se va a desarrollar en la viurbina que comienza desde las 17 horas. ¿Por qué lo hacemos en las 17 horas? Porque va a ser colorido. Va a haber bastantes personas que van a desfilar, va a haber juegos pirotécnicos a la ciudadanía. Le invitamos que venga a este pregón como son el inicio de las fiestas de octubre. Nosotros hemos conversado, recordemos que primero es la socialización. Hemos socializado con estas personas que andan vendiendo pescado sobre la vía. Le hemos dicho que por favor, primero están regando todo lo que es el tema de líquido, el pescado lo están regando sobre la vía y esto no es permitido, se le ha pedido de favor. Ya algunas personas conjuntamente con Porto Vial se ha sancionado, se ha sancionado por múltiples cosas para que ellos directamente ya tomen conciencia porque recordemos que Puerto Viejo lo queremos ver limpio, Puerto Viejo no lo queremos ver lleno de mosca, no lo queremos ver en su totalidad con ese tema. Pero siguen viendo. Sí, yo sé que siguen viendo, pero hemos socializado. Hemos ya socializado con varios comerciantes. ¿Cómo han quedado? ¿Cómo han quedado? Ellos ahí están respetando todo lo que son el casco urbano, las zonas perimenos. Solo les pedimos que vayan ellos, pero a zonas aledañas, como por ejemplo, Ciudad de la San Alejo, los Olivos, los Tamarindos, las partes en donde realmente no tengamos ese conflicto. Porque imagínense una carreta de pescado transitando por la Pedro Ubal. Vamos a congestionar el tráfico vehicular. Entonces eso es lo que le pedimos a ellos, que no estén por estos sectores vendiendo o vendiendo estos productos que son como el pescado, donde está la mosca, donde está toda la insalubridad. Y así con todos los triciclos que tenemos. Así es también con todos los triciclos. Le hemos pedido de favor a los triciclos que, por favor, estamos en este momento socializando, llegando a un diálogo, para que ellos se vayan a otros lugares, no a estos lugares. Por ejemplo, en una zona regenerada no podemos ver a una persona que esté vendiendo naranja, tomate, limón. Eso no podemos permitir por parte del municipio de Cortavío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!